porque después de estos 20 años, es increíble, pero nosotros seguimos ensayando 4 veces por semana, 2 horas y media en cada ensayo. Y lo hacemos con el mismo entusiasmo que lo comenzamos a hacer en el año 90. Y a veces, eso también te mantiene de una forma especial, ¿no? Yo siempre digo que parecemos chicos en un garage en la primera banda de rock. Así que, bueno, yo creo que va a seguir así mucho tiempo más, ¿no? Y vamos a contar que el primer disco de Milano Farenga, hace algún tiempo atrás, que fue editado en el 93, marqué uno de los temas que es Mágico 6 de Enero. ¿Quieren contarlo? ¿De qué se trató ese, cómo nació ese Mágico 6 de Enero? Bueno, buenas noches a todos. Ese Mágico 6 de Enero tiene que ver con el nacimiento de mi primera hija, nuestra primera hija, con Mariki, de Julia, que, bueno, tuvo la... No solamente esa luz de nacer un día tan especial para todos, lleno de magia. Y, bueno, y José, fue de los primeros en enterarse, Ana y José, y esa noche, según cuenta, ¿no?, el libro, esa noche se fue para la cueva solo, pues yo estaba en la clínica, y compuso este tema que, bueno, fue hermoso y que nosotros disfrutamos mucho, además de tocar en vivo, un homenaje, un regalito para Juli. Ana, ¿lo querés leer? Lo estamos escuchando de fondo. La vida puede estar a la altura de las arrugas de los pantalones. Puede venir envuelta en témperas y pintada de arena. Puede verse desatada o descubrirse en la pena de sentir que nos hace falta tiempo. La vida puede ser cumplir con la especie, pero también que nos suceda en las ganas de volver a poner los zapatos por la jugada. Y la magia cumpla años cada 6 de enero.